¡Ay, Dios mío! Yo digo una cosa, pero... ¿Para qué llaman si? No se puede decir. ¡Todavía! Hay que esperar un poquito. Vos tenés que buscar esta respuesta. Sí, mandale fruta. Sí, mandale fruta. ¿Y vas a mandar fruta? Voy a mandar fruta. ¡Naranja, naranja, mandarina! Le mando todo. ¡Qué ensalada! ¡Banana ya también! Esperá, esperá, esperá. No, hay las cosas que pasan. ¡Mandarina a dos kilos, uno a chiquenta! Ventura, ¿nos podés contar un cachito más? ¿De este asunto? Bueno, ustedes saben que hace cinco meses grabó la China Suárez con Elegante. Sí. El tema iba por unos lados, con frases, componentes. Sí. Que justamente era la letra que tenía Wanda para grabar. Ah. Que grabó después. La China grabó primero con Elegante. Y Wanda grabó después. Utilizando... Y después, cuando se pasaron las letras de las canciones, había frases que coincidían exactamente lo mismo, para lo cual Wanda le agregó... Yo siempre soy primera y siempre me copian. Mensaje para la China. La mandó a la fila. ¿Qué está haciendo en estos momentos Elegante? ¿Qué está haciendo? ¿Grabando? ¿Qué? ¡Esperá, esperá! Move los deditos así, Ventura. Pasan arrancas. Ahí está, ahí está. Enseguida, enseguida. ¿Qué estará haciendo Elegante? ¿Qué estará haciendo enseguida? Ventura nos cuenta qué es lo que está haciendo Elegante. A ver, LACMETECNIA, me arranco de vuelta. LACMETECNIA es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. LACMETECNIA, sostenible y ecológica, porque eligen bases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. ¿Charlie? Descubrí el universo de LACMETECNIA en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos LACMETECNIA en las distribuidores oficiales de la marca en Argentina. LACMETECNIA inspira la belleza consciente. Familias aventureras listos para las vacaciones de invierno. Descubrí la costa atlántica y el norte argentino sumando recuerdos en familia con dos cuentos exclusivos en destinos seleccionados. Comprá hasta nueve cotas sin interés y viaja cómodo y seguro. Pero claro, Cari, tus vacaciones de invierno son de Ruta Atlántica y con Ruta Atlántica. Viajando con vos, compra tus pasajes en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajarte hace bien. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Ah, ok. Entonces Ventura nos había dicho que hace cinco meses grabó la China Suárez con Elegante. Se está conociendo ahora el tema. Sí, pero se grabó hace cinco meses. Justamente cuando empieza a trascender el tema de Wanda. Claro, o sea, que Elegante. Ahora, ¿quién está grabando en estos momentos y dónde? ¿Elegante y Wanda? ¿Elegante y Wanda? Ahora está grabando el señor Elegante en el barrio de Lugano. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuál sería el acuerdo para continuar con esa grabación? Que se incorpore Wanda. Razón por la cual Elegante va a cantar con la China, que ya lo grabó, y con Wanda que se viene sin Mauricardi. Juntas por edición, Juntas por edición. Y vos decís que lo que dijo en a la tarde. Y vos decís que lo... Y lo que hicieron en el boliche el otro día, que fue el anticipo de lo que van a grabar ahora. No sé, yo le digo lo que va a pasar. Nosotros hacemos periodismo de anticipo. Pero, espera, ¿Elegante ya se lo propuso esta Wanda y Wanda aceptó? Elegante está grabando ya. Está bien, pero, ¿Elegante ya se lo propuso a Wanda el hecho de que los tres participen en una misma canción? Y se habla un día por medio. ¿Y esa aceptó? ¿Eh? ¿Esa aceptó? Está encaminado, hay un tema económico, un tema contractual, a ver cómo lo van a distribuir. El dinero no puede comprar. Wanda, hasta que no ve el numerito final, no te cierra. Y total, y hay cosas que el dinero no puede comprar. Tiene que salir bastante eso, porque realmente es juntarse con una persona con quien están. ¿Qué pasa si Wanda? ¿Qué pasa si Wanda? Hablame de crensa ahora. Imaginate. Pero me pregunto, ¿para qué digo? Me pregunto como producto Elegante. Elegante vende mucho en el exterior, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en México y acá. Digo, ¿le sirve China y Wanda como figuras internacionales de promoción de su casa? Perdón, perdón, perdón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por ahí? Averigüen, Elegante. Averigüen. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es la que sabe de negocio? 16 millones y medio de seguidores. Pero entonces el único que sale ganando es Elegante, porque a Wanda qué le puede sumar. ¿Está mal que gane? No, no está mal. A ver, vos sabés que siempre lo cobijó Wanda. Es que vamos a ver, chicos, chicos, ahí está, a ver, me lo podés mostrar en pantalla gigante. Estamos buscando la cantidad de seguidores que tiene Elegante. 5 millones. Cotejando la cantidad de seguidores, 5,2 millones. A ver, la China Suárez, ¿cuánto? Tiene más, 6,5. 6,5. A ver, vamos a buscarla y también vamos a buscar los 16,5 millones que tiene Wanda Nara. A ver, sangre japonesa. Y ahora por mostrarlo van a subir. 6,5 millones de seguidores. Ya, muchachos, me voy. Me voy porque viste, ya no puedo, ya no puedo. Yo no puedo hacer una relación de información. No puedo dar más preguntas. Casi 17. Discúlpeme, suma a la China y Elegante y no llegan a Wanda. Exacto. Tal cual. 16,9 millones. Discúlpeme. Pero perdón, te asegura la discusión, ¿te asegura venta? No, no. Porque si no entramos en la Gran Gran Hermano, que lo meten en todas las obras de teatro para que caminen arriba de una tabla y que eso no es actuar. Digo, me parece que hay que ver si te asegura venta, además. Claro, claro. No te aseguran absolutamente nada. Perdón, perdón. ¿Te hago una segunda pregunta? A ver. La firma del divorcio de Wanda. Sí. ¿Sobre qué cantidad de millones estamos hablando? Cien. ¿Cien millones? Más de Wanda. Más de cien. Te voy a hacer las estampitas que quedaron pendientes. Te voy a hacer las estampitas. Santa Wanda. Pero, 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 Elegante no gana nada de eso. Sí, pero, 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 ¿quién los ganó? Wanda. ¿Y quién se los quedó Wanda? ¿Y quién se los va a quedar? Wanda. Basta. Uno más uno, dos. Por favor, Daniel. ¿En Lugano va a estar la China también, no? ¿Eh? ¿La China también va a estar en Lugano? ¿En Lugano? Hasta ahora no. No sabemos. Hasta ahora no. Hasta ahora es Wanda. Es Wanda. Me bancan un cachitito para contar que todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. A ver, Charlie, contame más. Acercate a Boe 2050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó o entrá a rodó.com.ar. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boe 2050 y estaciona gratis o acercate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. Espérame, enseguida te digo eso. Pero actualmente estamos con nuestro móvil en la calle Corrientes. En frente a un teatro muy importante. ¿Cuál? Estás en el 7.